Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias los detalles sobre el encuentro entre Rocío Flores y Javier Terron en el programa de Ana Rosa. Después de disfrutar de un fin de semana en Madrid lleno de planes, Ro debía volver a Málaga. La colaboradora fue vista junto con el influencer que la ayudaba con las maletas. Antes de acudir al club social, la colaboradora salió de casa de su tía Gloria Camila junto al influencer Javier Terron, con el que se le ha relacionado anteriormente tras los rumores de crisis con su novio, Manuel. Además, Ro ya estuvo de viaje el pasado verano en Ibiza junto al influencer y en París en diciembre. La colaboradora no solo comparte una amistad con Javier sino también proyectos profesionales. Rocío reaccionaba a los rumores sobre una posible relación sentimental con el joven sin dar declaraciones y claramente molesta por las preguntas de la reportera. En cuanto a los comentarios que la acusan de ser una mujer controladora y manipuladora, Ro comentaba, me ponen fina, ¿eh? ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!